Pero hoy es el momento para reconocer al Colegio Mayor, al Tecnológico de Antioquia, al ITM, por lo que han logrado. Este es el reconocimiento más alto que da la sociedad a una institución universitaria por lo que hace, por su calidad y realmente nos llena de orgullo. Sabemos que hay futuro y sabemos para dónde vamos por lo que ustedes están haciendo. A ustedes, señores rectores, al equipo directivo que acompaña a cada una de nuestras instituciones, a los maestros, a los estudiantes, a todas las personas que le han metido la ficha, muchas, muchas gracias. Nos hacen sentir orgullosos.